Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy quiero hablarles sobre el módulo de tensión de referencia FBR, el cual está integrado dentro del PIC 16F1619. Bueno, para esto he simulado este diagrama en Proteus, el cual voy a proceder a explicar. Si nos fijamos, estamos haciendo uso del sensor de temperatura LM35. Y a la salida de este sensor de temperatura he colocado un voltímetro en milivoltios para poder leer el valor de temperatura, pero en voltaje. A su vez, el LM35 está conectado directamente al microcontrolador PIC 16F1619. Específicamente, la salida del sensor de temperatura está yendo al PIC RB5 del microcontrolador. Ya, también estamos configurando el puerto C como salida para poder conectar allí la pantalla LCD, la cual nos está mostrando en dicha pantalla el valor de voltaje y el valor de temperatura del sensor. Ahora, si nos fijamos, en la pantalla LCD en la primera fila tenemos el valor de voltaje que nos indica 0.893 voltios, que convertido a milivoltios equivaldría al valor que estamos leyendo en el voltímetro, que nos indica que es de 893 milivoltios. Ahora, y sin embargo, apreciamos que para la pantalla LCD tenemos una temperatura de 89.29 grados centígrados, mientras que en el mismo sensor LM35 tenemos una temperatura de 89 grados centígrados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la lectura que nosotros estamos leyendo del sensor y la estamos mostrando en la pantalla LCD es mucho más precisa que la lectura que nos está dando el sensor. ¿Y cómo hemos logrado esto? Pues esto lo hemos logrado utilizando la tensión de referencia fija FBR. Les explico un poco. Casi siempre, cuando utilizamos el conversor analógico digital de los microcontroladores PIC, tenemos un rango de tensión de lectura que va de 0 a un máximo de 5 voltios. ¿Por qué un máximo de 5 voltios? Pues porque el datasheet de la mayoría de microcontroladores PIC nos indican de que la mayor tensión de referencia para el conversor analógico digital puede ser igual a la tensión de alimentación del microcontrolador. Y la mayoría de microcontroladores PIC trabaja con un voltaje positivo de hasta 5 voltios. Ahora, no necesariamente, pues porque también hay microcontroladores PIC de la familia mejorada que trabajan con tensiones de 3.3 voltios como máximo. Pero la mayoría trabaja 5 voltios. Entonces, cuando nosotros hacemos lecturas del conversor analógico digital, nuestro rango de tensión va de 0 a 5 voltios. Y la mayoría de microcontroladores PIC tiene una resolución de 10 bits para el módulo ADC o el conversor analógico digital. Eso quiere decir que después de haber leído el valor en tensión de 0 a 5 voltios, este es convertido a su correspondiente valor en digital, que va a ir de 0 a 1023 bits. ¿Por qué? Pues porque esto equivale a 10 bits del conversor analógico digital. Bueno, trabajar muchas veces con todo el rango de tensión del conversor analógico digital con voltaje de referencia de la fuente no es necesario. Como en este ejemplo, si nosotros leemos el datasheet del sensor de temperatura LM35, nos vamos a dar cuenta de que este sensor trabaja con un rango de temperatura que va desde menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Y también el datasheet nos indica de que el LM35 va a proporcionar 10 milivoltios por cada grado centígrado. Eso quiere decir de que un grado centígrado va a equivaler a 10 milivoltios. Si esto es así, si nosotros utilizamos todo el rango de lectura de nuestro conversor analógico digital, vamos a tener valores de 0 a 5 voltios, donde sabemos de que 10 milivoltios va a equivaler a un grado centígrado. Y entonces, ¿a cuánto equivaldrá los 5 voltios que nosotros podemos leer? Esto equivaldría a una temperatura de 500 voltios. Pero hemos dicho de que según el datasheet, el máximo valor en temperatura que puede entregar nuestro sensor es de 150 grados centígrados. Quiere decir de que estamos leyendo valores innecesarios en el conversor analógico digital ya que superamos el rango de temperatura máximo. Estamos utilizando en vano los 10 bits de nuestro conversor analógico digital. ¿Qué pasaría si nosotros queremos trabajar en un rango específico de temperatura? Suponemos o supongamos que vamos a trabajar en un rango de temperatura de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Esa va a ser nuestro rango de temperatura para cualquier aplicación que nosotros querramos. Ustedes pueden poner cualquier otro rango de temperatura. Esto es un ejemplo. Entonces volvemos a hacer nuestra regla de tres simple en la cual indicamos de que 10 milivoltios va a corresponder a un grado centígrado y el valor de voltaje que ahora quiero calcular es el que va a corresponder a 100 grados centígrados. Resolvemos esta simple regla de tres y obtenemos que 100 grados centígrados va a equivaler a un voltio. Eso quiere decir de que para leer valores de 0 grados a 100 grados necesito que el conversor analógico digital trabaje de 0 a 1 voltio. Quiere decir que 4 voltios están de más y mi voltaje de referencia debería ser un voltio. ¿Puedo poner el conversor analógico digital con un voltaje de referencia externo? Pues porque el microcontrolador nos permite hacer eso. Pero tendría que conseguir una fuente de un voltio y no existen fuentes de un voltio. Podría trabajar con un regulador de voltaje. El regulador de voltaje mínimo es de 3.3 voltios y yo lo que quiero como referencia es un voltio. Entonces ¿qué podría hacer? Podría aplicar un visor de tensión, podría poner diodos para ir restando voltajes y que a la salida al final pueda tener el voltio de referencia. Pero eso sería incrementar periféricos. Y para esto nos sirve entre otras cosas porque no es la única aplicación. Para esto podemos aplicar entonces el módulo de referencia fija. El módulo de referencia fija del PIC 16F1619 nos da un voltaje fijo de 1.024 voltios. Ahora, este voltaje fijo podemos incrementarlo, incrementando su ganancia, multiplicándolo por 2 o multiplicándolo por 4. Pero en este caso nosotros necesitábamos como máximo un voltio, que tenía que hacer nuestra referencia. Y justamente el módulo de tensión fija nos entrega 1.24 voltios. Entonces podríamos utilizar este voltaje fijo interno del microcontrolador para que sea el voltaje de referencia de nuestro conversor analógico digital. Y de esa manera estaríamos aprovechando los 10 bits de resolución de nuestro conversor analógico digital en un rango de tensión más reducido y de esta manera que a su vez le estamos dando mucha más precisión a la lectura que estamos tomando desde el sensor LM35. Y es por eso de que como yo le estoy dando un voltaje de referencia de 1.24 voltios, tengo una resolución más precisa a mi salida en la pantalla LCD. Por eso la temperatura aquí me marca 89.29 grados centígrados. Y mientras que el sensor simplemente me marca 89. Y si nos fijamos en la precisión de la salida con el multímetro, esta sí equivale. Pues porque tenemos 893 milivoltios que equivalen a 0.893 voltios. Ahora, si yo incremento los 100 grados centígrados, voy a seguir leyendo valores. ¿Por qué? ¿Por qué puedo seguir leyendo? Pues porque tenemos un valor máximo de 1.024, que aquí ya lo tenemos, ¿no? Ese es nuestro máximo valor en tensión de referencia. Y eso va a equivaler a 102.40 grados centígrados. Y efectivamente, ¿no? Nos muestra 102 grados centígrados el sensor de temperatura. Pero ¿qué pasa si yo sigo incrementando este valor? Ah, ya no varía. ¿Por qué ya no se sigue incrementando? Pues porque máximo valor de referencia positivo para nuestro conversor analógico digital y va a ser de 1.24 grados centígrados. ¿Por qué? Pues porque estamos eligiendo trabajar con un rango de temperatura de 0 a 100 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, espero que esta parte les haya quedado claro. Ahora vamos a ver, vamos a revisar un poquito el datasheet del microcontrolador 16F1619 para explicarles cómo se configura este módulo de referencia. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la referencia de tensión fija o en inglés Fixed Voltage Reference, ¿no? O FBR. Bueno, ¿qué es el FBR o referencia de tensión fija? ¿Ya? Es un voltaje de referencia estable, independiente del voltaje de alimentación del microcontrolador, como ya había explicado, ¿no? Con un nivel de voltaje nominal de 1.024 voltios. Ese es el voltaje nominal de nuestro módulo FBR. La salida del FBR puede ser configurada como fuente de voltaje D. Podemos aplicarla para tres periféricos como fuente de voltaje. ¿Sí? La primera va a ser una entrada del canal analógico digital de nuestro módulo ADC. Otra puede ser una entrada positiva del módulo comparador o también puede ser una entrada negativa del módulo comparador. Ahora, la referencia de tensión fija, perdón, FBR, se habilita poniendo a uno el bit FVRN del registro FVR-COM. Ahora hablemos sobre la ganancia del amplificador independiente. El módulo FBR cuenta con un amplificador o con dos amplificadores, ¿sí? De ganancia. Entonces, la salida del FBR como fuente de tensión de periféricos mencionados en la lista anterior es ruteada a través del amplificador de ganancia programable. Cada amplificador puede ser programado para una ganancia de por 1, por 2 o por 4, produciendo los tres niveles de voltaje positivos. Ahora, los bits ADFVR1 y 0 del registro FBR-COM son usados para habilitar y configurar la ganancia del amplificador, establecido como fuente de referencia para los módulos de comparación. Ahora, los bits CDA FVR1 y 0 del registro FVR-COM son usados para habilitar y configurar la ganancia del amplificador, establecido como fuente de referencia para los módulos de comparación. Y para mayor información, podemos revisar la sesión 19 del módulo comparador de la hoja de datos del PIC16F1619. También, para minimizar la corriente de consumo cuando la tensión de referencia fija está deshabilitada, el buffer UFVR debe ser apagado a través de los bits de selección de la ganancia del buffer, o el buffer gain selection bits. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente punto, que es el periodo de estabilización FVR. Entonces, cuando la tensión de referencia fija es habilitada, esta requiere de un tiempo para estabilizar el circuito de referencia y del amplificador. Pues hemos comentado que tenemos un amplificador para el FVR. Una vez que el circuito es estable y listo para ser usado, el bit FVR-RDI o REDI del registro FVR-COM se pondrá a 1. Seguimos. Aquí tenemos el diagrama de bloques de la referencia de tensión fija. Si apreciamos, tenemos dos amplificadores, los cuales pueden ser configurados en sus ganancias. Habíamos hablado de que tenemos una ganancia de por 1, por 2 y por 3. Perdón, por 1, por 2 y por 4. Esa es la ganancia de cada amplificador. Son dos amplificadores. ¿Por qué son dos amplificadores? Pues uno nos va a servir para configurar el voltaje de referencia fija desde el FVR o la referencia fija para el conversor analógico digital. Y el otro comparador va a ser el voltaje de referencia fijo para el módulo comparador, tanto para la entrada positiva o negativa. Listo. Entonces, mediante los bits ADFVR, nosotros vamos a seleccionar la ganancia del primer amplificador y vamos a habilitar el amplificador para que éste se convierta en voltaje de referencia del conversor analógico digital mediante el buffer 1. Seguimos. Con los bits CDA-FVR, vamos a configurar la ganancia del segundo amplificador, el cual va a volverse el voltaje de referencia del módulo comparador o del DAC, utilizando el buffer 2. Luego, nosotros vamos a poder habilitar o deshabilitar nuestros comparadores y sus respectivas ganancias, habilitando el bit FVR en, y a su vez habilitando el voltaje de referencia del periférico que vayamos a utilizar. Ahora, esto va a suceder o vamos a utilizar la referencia y la ganancia de esta referencia siempre y cuando el bit FVR ready esté en 1. Sigamos con el punto 3. Ahora vamos a ver rápidamente los registros o los bits que tenemos que configurar para poder trabajar con nuestro módulo FVR. Bueno, aquí estamos hablando del registro FVR-COM, que es el registro de control de referencia de tensión fija. Bueno, tenemos el bit 7. El bit 7 es el FVR-EN, que nos va a permitir habilitar o deshabilitar el módulo FVR. Luego tenemos el bit 6, que es el FVR-READY. Este bit es una bandera que nos va a indicar si es que el módulo FVR está listo o no está listo. Luego tenemos los bits 5 y 4, que estos bits no los voy a mencionar porque estos bits son bits de habilitación y selección del rango del sensor de temperatura interno con el cual cuenta este microcontrolador. Pero este no es el tema de hoy. Así que nos pasamos a los bits 3 y 4, que ya habíamos explicado en el diagrama de bloques. Aquí está entonces, están los bits CDA-FVR, que son los bits de selección de la ganancia del buffer para el comparador FVR. Entonces aquí vamos a seleccionar si es que la ganancia va a ser por 4, por 2 o por 1. Y este a su vez va a ser el voltaje de referencia del módulo comparador. O también aquí podemos deshabilitar dicho buffer para ahorrar energía cuando estemos en modo SLEEP o cuando no estemos utilizando la referencia fija de voltaje. Y luego tenemos los bits 1 y 0. Aquí vamos a poder seleccionar la ganancia del buffer ADC. Entonces es aquí donde nuestro amplificador FVR va a poder obtener la ganancia de 4, de 2 y de 1. Y a su vez esta va a ser configurada como voltaje de referencia fijo para el conversor analógico digital. Que para nuestro caso vamos a utilizar una ganancia de por 1. ¿Por qué? Pues porque nuestro valor de referencia queremos que sea 1.024. ¿Y por qué? Pues porque habíamos dicho que como máximo queremos leer un valor de temperatura de 100 grados centígrados, que equivaldría a 1 voltio. Entonces que con 1.024 estamos más que sobrados. Así que no le vamos a poner ganancia y lo vamos a multiplicar por 1. Y también podemos deshabilitar este buffer del ADC de voltaje de referencia fija colocándolo a 0 para ahorrar energía si es que estamos en modo SLEEP. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a explicar la programación en el compilador XC8. Bueno, estamos aquí en el ID de MPLABX. Estoy utilizando la versión 6.10. ¿Sí? Y este es el programa o el código del programa que he implementado para poder utilizar el módulo FVR con el módulo ADC. Bueno, voy a dar una explicación rápida. Para lo cual primero tenemos que incluir los registros y ficheros de nuestro microcontrolador, que en este caso es el 16F1619. Luego estoy incluyendo a las librerías STDINT para poder trabajar con variables de tipo entero. También estamos añadiendo la librería STDIO para poder trabajar con periféricos de entradas y salidas, en este caso, para poder trabajar con nuestra pantalla LCD. Luego vamos a hacer la configuración de bits o los fusibles, ¿no? Que tienen que ser configurados. Esta parte no la voy a explicar pues porque si no el programa o mejor dicho el video va a durar demasiado y esa no es la idea. De todas formas yo les voy a dejar el programa y la simulación en la descripción del video para que ustedes puedan analizarlo. Entonces en los bits de configuración o configuración de fusibles vamos a trabajar con el oscilador interno de este microcontrolador a 32 MHz. Vamos a deshabilitar el Watchdog Timer, vamos a deshabilitar también el Power App Timer, vamos también a deshabilitar la protección de código y vamos a deshabilitar el módulo POREN. Seguidamente vamos a utilizar el archivo de cabecera que nos va a servir para configurar el oscilador interno del microcontrolador a alta velocidad, ¿sí? Y vamos a habilitar el módulo PLL. ¿Para qué? Pues porque internamente vamos a trabajar con un oscilador interno configurado a 8 MHz y lo vamos a multiplicar por 4 para que nos dé un valor de 32 MHz como frecuencia de reloj interno, ¿sí? También estoy agregando el archivo de cabecera de lo que es el conversor analógico digital, ya que lo tengo en una librería, ¿sí? Y también vamos a llamar a la librería de la pantalla LCD 2x16. Y por último vamos a llamar también al archivo de cabecera de la librería de escalamiento. Como les digo, yo voy a dejar el video, o mejor dicho, voy a dejar el código en la descripción del video para que ustedes lo puedan analizar a mayor detalle. Seguidamente lo que vamos a hacer es crear nuestras variables y arreglos de tipo global. Vamos a crear un arreglo de 16 elementos que es un buffer para la pantalla LCD y darle formato a las variables que queramos mostrar en dicha pantalla. También vamos a crear una variable de 16 bits, la cual se va a llamar valor ADC y esta va a almacenar el valor de la conversión en binario, ¿sí? Luego vamos a crear dos variables de tipo flotante o decimal, el cual se llama voltaje ADC el primero y el segundo se va a llamar temperatura. Y luego vamos a generar una función prototipo. Esta función prototipo va a ser el fvr init y nos va a servir para configurar nuestro módulo fvr. Bueno, vamos a explicar rápidamente entonces la parte que nos interesa, que es la función de la configuración del fvr init, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer es habilitar el fvr. ¿Y cómo lo habilitábamos? Pues colocando a uno el bit fvrn del registro fvr com, ¿sí? Y luego teníamos que elegir si es que nuestro... íbamos a utilizar el amplificador y la ganancia para el módulo ADC o para el módulo comparador. En este caso es para el módulo ADC. Entonces tenemos que configurar los bits ADFVR del registro fvr com. Con la combinación 0-1 vamos a obtener una ganancia multiplicada por 1, ¿sí? Y esta va a ser la salida fija para nuestro conversor analógico digital, que en este caso va a ser de 1.024 voltios. Dicho eso, pasamos a la función principal, en la cual tenemos que llamar a la función de configuración de nuestro oscilador interno configurado a 32 MHz. Luego, aquí estoy colocando los parámetros que necesitamos para seleccionar el conversor analógico digital. Aquí también tenemos que especificar que nuestro voltaje de referencia positivo va a ser el fvr. Luego llamamos a la función de configuración de nuestro módulo fvr. Seguidamente vamos a habilitar la pantalla LCD y nos vamos a colocar en la fila 1, columna 1 y vamos a mostrar el mensaje PIC16F1619. Luego vamos a mostrar en la fila 2 el mensaje módulo ADC FVR. Esto por dos segundos y luego vamos a limpiar la pantalla. Después de eso vamos a entrar al bucle while. En el bucle while lo que vamos a hacer es leer el valor del conversor analógico digital, en este caso el canal 11. ¿Por qué el canal 11? Pues porque el canal 11 va a corresponder al pin de nuestro sensor que está conectado a nuestro sensor. Y ahí hemos dicho que este pin es el pin RB5 y el pin RB5 entonces corresponde al canal analógico 11. Entonces leemos el valor de voltaje que vendría a ser de 0 a 1.024 y lo vamos a almacenar en la variable valor ADC. Para después mediante una función de escalamiento vamos a hacer una regla de 3 donde el valor de voltaje que vamos a obtener en la variable valor ADF va a corresponder a un valor de entrada de 0 a 1023 que corresponden a los 10 bits del conversor analógico digital y la salida tiene que ser de 0 a 1.024 ya que es el mayor valor de voltaje que tenemos y es el voltaje de referencia FVR. Después de eso vamos a calcular la temperatura. Entonces la temperatura, perdón, este escalamiento era para calcular el voltaje. Entonces una vez que tenemos el voltaje podemos calcular la temperatura y esto lo hacemos multiplicando el valor de voltaje por 100 y dividiéndolo entre 1. Y vamos a mostrar en la primera fila el valor de voltaje con sus respectivos decimales. Mientras que en la segunda fila vamos a mostrar el valor de la temperatura con sus respectivos decimales. Esto va a tener una lectura de cada 2 milisegundos o de 200 milisegundos. Como les digo yo les voy a dejar el código en la descripción del video para que ustedes lo puedan analizar. Ahora vamos a ver Proteus. Y pues aquí rápidamente les explico las conexiones. Tenemos el pulsador de reinicio o Master Clear que va a estar conectado al pin Master Clear que corresponde al pin RA3. También hemos dicho que la pantalla LCD va a estar conectada al puerto C. Y nuestro sensor de temperatura LM35 va a estar conectado al pin RB5. Ya entonces vamos a hacer ahora otra prueba rápida para que ustedes puedan ver que el programa se está ejecutando correctamente. Vamos a reducir la temperatura. Ahora vamos a dejar la temperatura en un valor de 90 grados centígrados que equivale a una precisión de 903 milivoltios que corresponde a un valor de 0.903 voltios. Pero el valor preciso no serían los 90 grados centígrados y no exactamente sería 90.29 grados centígrados. Esto gracias al módulo de referencia de tensión fija. Eso sería todo. Bueno, espero que este video les sea de ayuda. No se olviden de suscribirse al canal, dejar comentarios y poder compartir dicho video para que yo pueda seguir subiendo contenido. Muchas gracias. Gracias.